Y el gran atleta africano va camino del récord olímpico. Señores, tenemos que buscar la preposición equivalente, camino del, la preposición equivalente es hacia, y el gran atleta africano va hacia el récord olímpico. Señores, el periodista escribió mucho acerca de política. Vamos a buscar preposición equivalente. Aquí está. El periodista escribió mucho sobre política. No estoy de acuerdo en relación con su decisión de última hora. La preposición equivalente sería con. No estoy de acuerdo con su decisión de última hora. Me dijeron que no contara nada después del problema. La preposición equivalente es me dijeron que no contara nada tras el problema. No le gusta hablar en frente de la gente. La preposición equivalente es no le gusta hablar ante la gente. La preposición equivalente es va entre la multitud. Va rumbo a un lugar secreto y tranquilo. La preposición equivalente es vas para un lugar secreto y tranquilo. Tráigame carne en vez de pescado. La preposición equivalente es tráigame carne por pescado. Vino sola en lugar de traer compañía. La preposición equivalente es vino sola sin traer compañía. La preposición equivalente es vino sola sin traer compañía.